El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, mostró ayer su apoyo total al Parador Nacional del Monasterio de Beruela, todavía pendiente de apertura. En el recinto monacal se celebró el primer Consejo de Gobierno de esta legislatura fuera del Pignatelli. El Parador de Beruela sigue pendiente de algunas obras, si bien su culminación está más cerca que nunca, una vez se concluyen los trabajos del parking subterráneo que sufra Garatur España y las obras de estacionamiento de vehículos de visitantes al monasterio que corren a cargo de la Diputación Provincial. La infraestructura es un compromiso adquirido por el jefe del Ejecutivo Autonómico cuando era presidente de la DPZ, un proyecto que cuenta con su total respaldo porque será un impulso definitivo a la zona de influencia del Parador. El Parador es una obra absolutamente irreversible, que tarde o temprano, espero que temprano a que haya un Parador Nacional. El presidente de la Diputación me consta que como sus antecesores tiene ese sueño, tiene esa expectativa. Desde el Gobierno de Aragón le vamos a ayudar a presionar al Ministerio para que eso sea cuanto antes una realidad porque siempre hemos sabido, siempre hemos tenido la certeza de que el Parador Nacional sería el detonante definitivo para que todo el potencial turístico que tiene esta parte de Aragón estalle de manera definitiva. Un Parador Nacional significa poner a una zona en la red internacional de alojamientos de calidad. Un Parador Nacional es una palanca de promoción de cualquier territorio absolutamente formidable. En este caso concreto, el Parador va a venir a reforzar otros potenciales que tiene la zona, como la Catedral de Tarazona, recientemente inaugurada, como el propio casco de Tarazona, como la ciudad de Borja, como el entorno medioambiental del Moncayo. El propio monasterio es en sí mismo un factor de atracción formidable, que además va a tener entre sus muros expresiones de la economía de la zona a través del Museo del Vino, a través del Centro de Interpretación del Aceite, que hoy mismo se pone en funcionamiento, y todo ello hace que sea fundamental la apertura inmediata de este Parador. Repito, es una palanca formidable de desarrollo de la zona. Son ya muchos años realizando una fuerte inversión para poner en valor el monasterio y conseguir que el Parador abra sus puertas en el Palacio Abacial. Instalar en el Monasterio de Berola un Parador Nacional es un viejo sueño de la Diputación Provincial. Se intentó ya a finales de los 80, principios de los 90. En el año 99, cuando yo fui presidente, lo volví a intentar, pero el Gobierno de la época me dio con la puerta en las narices. De hecho, fui a hablar con la responsable de Paradores y cuando le hablé de la importancia de instalar un parador aquí en Berola, me dijo que Alba Racín no necesitaba un parador para que se hagan ustedes idea del interés que despertaba esta obra en el Ministerio de la época. Después, dado el desinterés de la Administración Central, optamos por una fórmula privada. Algunos empresarios de Zaragoza, importantes de la construcción, se ofrecieron para hacerse cargo de la conversión del monasterio en un alojamiento de prestigio por la vía de la concesión. Pero cuando llegamos aquí, se les hacía la boca agua mirando los campos de alrededor que ya veían recalificados. De manera que suspendimos inmediatamente las negociaciones. En el año 2004 se produjo un cambio de Gobierno y con el nuevo Gobierno, por fin, conseguimos interesar al Ministerio y empezaron las gestiones para que el monasterio nuevo, que es como se le denomina habitualmente, es decir, la ampliación del monasterio hecha en el siglo XVII, se pudiera por fin convertir en parador. Se hicieron los proyectos, se hicieron las correspondientes negociaciones con la Diputación Provincial y, por fin, en el año 2008, después de adjudicada la obra, se puso solemnemente la primera piedra. Por eso, el presidente de Aragón muestra su compromiso firme para seguir presionando al Gobierno Central y conseguir así que se salde la deuda existente con Beruela. Es mucha la inversión ya realizada. La Diputación Provincial de Zaragoza, desde los años 80, ha hecho un esfuerzo colosal de inversión, de restauración, de recuperación. La Diputación fue enormemente generosa, cediendo buena parte del monasterio al Ministerio de Hacienda para que aquí se desarrollara el parador y, por tanto, el Gobierno de España, la Administración Central del Estado está en deuda con Aragón, concretamente en este asunto en particular, y esa deuda la tiene que saldar lo antes posible. Los dos, desde luego, vamos a presionar el máximo para que así sea. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza se comprometió a continuar con la rehabilitación de las instalaciones a través de escuelas-taller, como en los últimos 25 años y hasta que se ponga en marcha el parador. Han pasado diez años, han pasado muchas promesas incumplidas, han pasado dos alcaldesas de Veruela, tres presidentes de Diputación de Zaragoza, tres presidentes del Gobierno de Aragón, dos presidentes del Gobierno de España y seguramente pasará, bueno, seguramente en enero habrá un tercero y en ese sentido, pues bueno, pues la verdad es que, como digo, son demasiadas promesas incumplidas, lleva mucho retraso y esperemos pues que ahora en el 16 o 17, pues efectivamente ya procedamos a esa apertura y de hecho no nos vamos a cansar en insistir esa reivindicación, como digo, de abrirlo. El hecho de que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, haya elegido pues el Monasterio de Veruela, propiedad de Diputación de Zaragoza, para realizar su primer consejo de Gobierno fuera del Pignatelli, pues demuestra pues un apoyo claro y nítido, sin fisuras al territorio, lo que llamaríamos o lo que denominaríamos el cuarto espacio. Que el Gobierno de Aragón no escatimará ni dedicación y esfuerzo pues en apoyar a Diputación y en este caso la reivindicación de la apertura del monasterio, que fundamentalmente es bueno porque estoy seguro que duplicará sus visitas pues el monasterio y fundamentalmente también pues será el motor de desarrollo del Somontano del Moncayo y de ahí pues que todos tengamos ese interés primordial en su apertura. A falta de las obras del aparcamiento subterráneo y el amueblamiento, parece que finales de 2016 o ya 2017, podría ser la fecha de apertura de este establecimiento hotelero.